FM 89 de 1, Radio Universidad. Vamos a hablar y a saludar a María del Carmen Díaz, que es vocera de la Agrupación de Trabajadores de Casas Particulares. María del Carmen, ¿cómo estás? José Fernández te saluda, buen día. Hola, buen día. Buen día a todos ahí. Bien. Bueno, primero te pregunto, ¿qué te parece la medida? Y después te pregunto cómo crees que se puede implementar, ¿no? Pero, ¿qué te parece esta medida? Bueno, la medida que está dando ahora el gobierno, supuestamente, con este IVE, cuarto IVE, en cuotas, mira, realmente sigue siendo vergonzoso, porque esto es paliativo, ¿no? Realmente ese aumento se tendría que haber dado en el salario, no solamente por una sola vez. Bueno, como sabemos que el único rubro que está por debajo de la línea de indigencia es las trabajadoras de casas particulares, con un salario por el piso, ¿no? Sí, sí, sabemos que es uno de los salarios peor pagos, ¿no? Sin dudas. Claro, somos los peor pagos, y otra cosa que, como realmente también se discutió en las paritarias el 30%, y ese aumento realmente miserable y vergonzoso, bueno, no le quedaba otra que saldar un poquito, ¿no? Esto con esto de dar el cuarto IVE y encima en cuota, todo ahora se da por cuota, menos el pago del FMI, ¿viste? Ahí pagamos todo. Bueno, no sé qué decirte porque es vergonzoso lo que está pasando en el país, no solamente en el rubro de trabajadoras de casas particulares. Porque hoy por hoy cualquier trabajador, cualquier obrero de otro rubro está en línea de pobreza. Sí, 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 hay muchos casos, pero lo de las casas particulares llama mucho la atención también. Y saben ustedes... Claro, somos las que más pegamos, la que más, digamos, la peor parte del sistema estamos nosotros. ¿Saben cómo tienen que hacer para cobrarlo? ¿Todavía no les anunciaron? ¿No les dijeron cómo? No, todavía no nos anunciaron. Supuestamente ellos tienen, obviamente, las que están registradas, aunque sea cuatro horas, ellos tienen registro. Y también tienen registro cuando se ha cobrado anteriormente los IFE, las compañeras ponían trabajadoras de casas particulares y deben tener un registro más o menos bien armado. Así que yo creo que esperemos que este IFE le llegue a todas las compañeras que realmente lo necesitan, a todas las trabajadoras de casas particulares, especialmente aquellas que están precarizadas y otras que todavía no pudieron recuperar su puesto de trabajo desde la pandemia, dado a que muchos empleadores aún no se los llaman, ¿no? María del Carmen, dijiste esta especie de cuarto IFE, que bueno, ahora le dan otro nombre, pero sería algo así, en cuotas, ¿no? Serían dos cuotas de 9.000 pesos, sí. Sí, 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 con dos cuotas de 9.000 pesos, bueno, vergonzosamente vos sabés que con los 18.000 no llenas el canastito de ningún supermercado. Obviamente esto ya la inflación pulverizó todo salario por haber y habido, ¿no? Y la paritaria 2022, ¿se está hablando, se cerró? ¿Hay algún número en mente? Se cerró un 30%, pero se quedó en volver a ver en agosto, así que también va en cuotas, es el 30% de aumento, nada, para nosotros nada. Claro, porque interanual tenemos un 55% de inflación. Claro, claro, claro. Y para que la gente tenga una referencia, ese 30%, ¿cuánto sería el sueldo mínimo de una empleada? Nosotros 33% y sumarle más los 30%, prácticamente estamos en la misma, ¿no? Y bueno, en Corora son 275 pesos creo la hora, imagínate vos, una empleadora que se rige por el Ministerio de Trabajo, te paga eso a la hora. Bueno, hay otras empleadoras que toman un poquito más de conciencia y te pagan 400 a la hora y no más, no te quieren pagar más. Obviamente nosotros también dependemos muchas veces de clase trabajadora, laburante como nosotras. Está al nivel de una jubilación mínima, prácticamente el salario, y es nivel de indigencia según el INDEC. Claro, sí, 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 es nivel de indigencia. Nosotros nos sentimos indigentes porque nosotros realmente tenemos que estar optando en ciertas situaciones comprar zapatillas o comprar para comer o pagar al alquiler o optar siempre por algo y a veces, yo te digo, yo soy trabajadora y voy de casa en casa y ahora justamente estoy en la calle yendo para el trabajo, es donde vos a veces ni comes, no comes porque no todos los empleadores tienen la conciencia de ser humanitario e invitarte, aunque sea un pedazo de pan, no todos. Y hay muchos empleadores que no te invitan ni agua, eso también es un maltrato todo lo que lo hacen a las trabajadoras, no solamente lo padezco yo, lo padecen mis compañeras. Y no nos alcanza ni para comer un sándwich en la casa. Vos imagínate, un sándwich cuánto está, 300, 400 pesos. Vos en vez de comer ese sándwich en la calle, preferís comprar un maple de huevo para que tus hijos coman un poco de arroz con huevo, que hoy es un lujo comer eso. Así que, bueno, nosotros como mamá optamos eso. En vez de gastar un sándwich, optamos comprarle algo para nuestra casa, mantener a nuestros hijos. Sí, porque además, digamos, hay otra particularidad y es que ustedes por ahí tienen que trabajar en tres o cuatro lugares y dos días en una casa, otro día en otra, a la mañana en un lado. Y se gasta mucho más de viático además. Y todas las horas que estás sin comer nada también, como te perjudica el cuerpo, que además usás tu cuerpo para trabajar. Imagínate vos, yo soy diabética y salgo sin comer y a veces me baja la azúcar, me baja la presión y tengo que estar por ahí comprándome un caramelito, aunque sea, para poder mantenerme. Y imagínate vos cuántas compañeras, un día tuvimos una compañera que se desmayó en la calle porque obviamente no había comido nada y es realmente vergonzoso porque las trabajadoras estamos andando, digamos, esto perjudica nuestra salud y nosotros no tenemos más que salir a trabajar y no tenemos ayuda ni colaboración de nadie. Es como decía anteriormente en otro programa que nosotras las trabajadoras no tenemos una tarjeta de alimenticia porque muchos no tenemos niños pequeños, tenemos niños adolescentes que van a la escuela, a la secundaria y a ellos no se los dan. Y no todas tampoco pueden cobrar este salario universal porque obviamente sus parejas son separadas y hicieron, digamos, hicieron que ellos puedan cobrar el salario, pero eso no les dan la tarjeta tampoco. Claro, bueno, y además que muchas veces las separaciones no se hacen de hecho y el marido tiene un negocio, tiene una cosa a la otra y no le permite a la mujer a que pueda recibir, como nunca se separaron de hecho, no le permite recibir, no, de hecho no, legalmente, no le permite recibir alguna ayuda, ¿no? Eso también le habrá pasado. Claro, no, muchas no son casadas legalmente, bueno, y aunque son casadas legalmente en otro país y acá no les sirve porque no están legalmente casados en el país, entonces esto también los perjudica mucho. Y otra cosa que vos haces un embargo de salario y en el embargo de salario cobras menos que el salario universal y encima no podés recibir la tarjeta de alimenticia porque tenés un embargo supuestamente. Pasan muchos casos así con las compañeras y estamos realmente, creo que la que más golpeada es el sector de las trabajadoras de casas particulares y creo que el gobierno tendría que dar una ayuda, no que sea solamente por un mes, por dos cuotas de 9.000 pesos, sino que dar realmente un aumento que esté en el salario y otra cosa que también dé una ayuda a las trabajadoras, una tarjeta para todas las trabajadoras de casas particulares, algo que la trabajadora pueda también tener una ayudita donde subsistir los gastos de su familia. Y todas somos, la mayoría somos jefas de familia. Claro, claro, más todo lo que eso significa. María del Carmen, bueno, te agradecemos mucho y seguimos en contacto, dale. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, agradecido porque siempre están con nuestra problemática de las trabajadoras, así que creo que esto se agradece muchísimo para visibilizar nuestra causa, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, EPM 89.1. Siempre cerca.